hola amigos de fútbol total espero que estén súper bien si son nuevos suscríbete no olvides dejar tu hermoso like al vídeo que va a terminar el compromiso entre perú y bolivia muy bien por perú que golea a bolivia tres goles por cero de local y se mete en la pelea en las eliminatorias que están realmente impresionantes en pantalla están viendo la tabla de posiciones brasil clasificado argentina prácticamente clasificado con un partido menos dos pendientes uno con brasil y el de mañana con uruguay ecuador ganó está en la pelea contra de tercero con 20 puntos prácticamente también ahí ecuador sacó una muy buena diferencia por su parte los grandes beneficios a veces fueron chile que ganó de visitante y perú por supuesto que tiene esa buena diferencia ahora con esos tres goles que hizo y arrancamos amigos con la prensa sudamericana qué tal si arrancamos en bolivia con el diario el deber que ha dicho lo siguiente bolivia cae al penúltimo lugar con la derrota ante perú recordemos que bolivia venía motivado por ganarle ecuador y a paraguay ahí se le acabó la racha a bolivia continuamos con sports center perú gana en casa y sueña lo grande con ir al mundial los de careca vencen tres ahora bolivia con un gran primer tiempo cortaron la mala racha y se ilusionan con catar tú crees que le alcanza a perú para clasificarse a catar así que vaya comentando abajo en la cajita pasamos a argentina con el diario le paliza de perú la selección de careca golea bolivique a dos puntos de zona de mundial qué te parece la portada de olé en argentina esto dice y es bien en argentina una goleada para soñar derrota 3-0 a bolivia y se mete en la pelea por un lugar en catar los goles fueron en el primer tiempo de la padula cueva y peña para mí la figura es este señor enmascarado se llama la padule juega en la serie b de italia increíble tremendo crack ahí está perú luchando por meterse a los puestos de clasificación en catar por su parte desde perú también la prensa local dice lo siguiente el diario la presión radio goleada y a soñar perú brilla en casa ante bolivia le gana 3-0 y está solo dos puntos del repechaje ahí está con la imagen de cuevita callando a los que lo critican bueno amigos yo me despido con movistar deportes de perú porque perú gana golea y gusta nuestra blanca y roja tuvo un tremendo partido y la victoria frente a bolivia con la que llega a séptima posición de la tabla a dos puntos de cuarto lugar final del partido perú 3 bolivia 0 amigos like comenta sos nuevo suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo de fútbol total chao chao chau